¡Gracias por ver el video! A nivel mental y emocional, pero bueno, nos hubiese gustado ganar, evidentemente. Bueno, pues un partido sabíamos a lo que veníamos, un partido que es un equipo que lo que mejor domina es el balón parado y el juego directo, y así han llegado sus jugadas de peligro, y teníamos que contrarrestar eso bien, lo hemos contrarrestado bastante bien, pero es verdad que son un buen equipo y han hecho alguna situación de gol, y luego en la segunda parte creo que hemos sido superiores toda la segunda parte, hemos tenido más ocasiones, es verdad que ellos de manera aislada un balón parado y luego una contra al final de Angelito, pero no nos han generado más en toda la segunda parte, y nosotros hemos tenido bastantes acercamientos, que hemos podido hacer el gol antes y al final lo hemos conseguido en el último minuto. Sí, bueno, es que es un campo difícil porque es un campo que la superficie te condiciona mucho, luego ellos también lo que mejor tienen es que presionan y el juego directo y te presionan muy bien, entonces es difícil jugar contra un equipo así, en un campo así, y por eso van donde van y por eso están haciendo las cosas también, porque tienen un potencial muy grande para el juego directo, para el balón parado, y presionan muy bien y eso les hace un equipo muy competitivo. Sí, ellos son jugadores de mucha energía y bueno, lo que han conseguido que es darle mucha intensidad al equipo y han hecho un buen partido, la pena que hemos recibido el gol y entonces hemos intentado buscar ya otros registros, pero han hecho un buen partido y es una pena porque nos hemos ido 1-0 con ellos, pero bueno, estamos contentos por su actuación individual. Sí, no, no, no es el mejor estadio, pero nos tenemos que adaptar, creo que nos hemos adaptado perfectamente, sabíamos a lo que veníamos y el problema es que es eso, que no es ya solo en la superficie del campo, es que ellos una de las armas más fuertes que tienen es la presión, que presiona muy bien, entonces cuando tú pones un campo en malas condiciones y un equipo que presiona muy bien, no sales, es imposible jugar. Bien, bueno, el planteamiento que esperábamos, presionando arriba, juego directo, lo que son ellos, la esencia que ellos tienen desde hace ya dos o tres años y que les hace tan competitivos. No, no valoro nunca positivo lo que no sea la victoria, no lo valoro como positivo, pues bueno, nosotros hemos dado el 100%, que es lo que tenemos que hacer y a veces ganaremos, a veces perderemos y a veces empataremos, pero nunca voy a dar por positivo un punto. Bueno, es expulsión, es último defensor, se va solo, lo agarra y es expulsión clara y ya está, pues nos hemos quedado con uno menos, pero eso habla la fe que tiene este equipo y lo que cree, que se queda con uno menos y ya has visto el Torrijos perdiendo tiempo durante 10-15 minutos, bueno, desde que han metido el gol, pero los últimos 10-15 minutos, y creo que es muy importante la reacción del equipo de, con 10, no echarse atrás, ir arriba, y al final has conseguido el premio porque lo has buscado. Sí, es un jugador que va a ser muy importante para nosotros, todavía no está al 100%, pero bueno, el entorno de partido que había nos podía ayudar con ese juego aéreo que tiene y creo que lo ha hecho y estoy muy contento. Sí, la verdad que es increíble que el equipo que más goles lleva de la categoría y el equipo que más acercamientos hace al área solo lleve un penalti, bueno, ha habido alguno más que por mala suerte nos han pitado, pero bueno, son cosas del fútbol, son lanzas del fútbol y hay que aceptarlo y nada, seguir como estamos, en la línea que estamos, lo competitivo que estamos y ya está. Bueno, él tiene eso, él tiene que ser un futbolista, que tiene esa seguridad en sí mismo y como todos sabemos, cuando él está en forma y cuando él está bien y no juega y piensa y juega sin pensar, es un jugador diferencial de la categoría imparable y hoy cuando había el penalti yo tenía claro que lo iba a marcar porque es diferencial. Sí, fíjate hoy que lo echan por la tele, se podían quedar en su casa a gusto, que hace frío, que ya, y los tienes aquí apoyándonos y estoy muy agradecido porque veo que a la afición cada vez está más contenta con nosotros y más cercana y es muy bonito, la verdad, tenerlos aquí hoy y se lo agradezco mucho. ¿Y habría que jugar contra el hogar? No, bueno, vamos a jugar contra el hogar cuando ha establecido la competición y bueno, pues una semana para mejorar, para entrenar bien, para entrenar al 100% y para mejorar.